Hay que asumir riesgos porque si no nos quedamos en los proyectos y asumir riesgos es una de las particularidades que yo creo que los venezolanos debemos seguir manteniendo. No digo que no lo hayamos hecho, pero que es una de las características que hay que hacer porque eso del perfeccionismo siempre es un problema. Algunos amigos dicen, no, yo voy a hacer esto, yo voy a escribir esta novela o yo voy a hacer esto y pasan muchos años y no lo hacen.